Les voy a enseñar, ahora dibujar, divertido es siempre un dibujo hacer, dibujemos con Luis. Vamos a pintar, mágico será, y nuestro dibujo se hace realidad, dibujemos con Luis. Vengan y dibujen, te vas a entretener, conmigo muy fáciles, con Luis dibujemos, dibujemos con Luis. Luis, dibujame un león. Hola, ¿qué tal amigos? Hola Luis, hola Yoko. Ahora van a ver un increíble acto de circo, el gran entrenador Luis va a tratar de domar a una magnífica y linda mariquita. ¡Horra! Yoko, ¿puedes tomar tu puesto en la banqueta por favor? Por supuesto. Te enseñaré a pasar por este aro, cuando yo... ¡Listo! ¡Bien hecho Yoko! ¡Bien hecho Yoko, ¿por qué no estás feliz? Es solo que no te puedo enseñar nada, tú lo sabes todo. No es entretenido para un entrenador. ¡Ya lo sé! ¡Un león! Espera aquí, ya vuelvo. ¿Un león? ¿No sería mejor un perro o un gatito? ¡Regresé! Pon atención. Para dibujar un león, empiezo con una cabeza larga. Le hago una nariz larga, como esta, con dos pequeños ojos encima. Y una boca. Sigo con dos círculos pequeños encima de la cabeza. Para las... ¡Orejas! Así es. Luego la melena. Mucho pelo rizado alrededor de la cabeza. Dibujo una línea para el lomo del león y continúo con la cola, como una serpiente. Así. Luego dibujo sus dos patas traseras con unas garras. El estómago. Y para terminar, dos patas delanteras. ¡Presento! Espera, Luis. Te olvidaste de dibujar la punta de la cola del león. ¡Ya está! Y ahora tenemos que... ¡Pintarlo! Voy a pintar el cuerpo y la cabeza de amarillo. Y yo voy a pintar la melena y la cola café. Y termino con la nariz. ¡Espera, Luis! Voy a tomar el lápiz rosado para pintar su nariz. ¡Listo! Amigos, les presento... ...al león. ¡Hola, león! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Durmiendo? ¿Estás durmiendo? Es solo que... ...necesito tu ayuda ahora con un acto de circo. Imposible. Nosotros pasamos el tiempo durmiendo. ¿Eso es todo? ¡Ja! Entonces no puedes hacer nada. Yo puedo hacer de todo, pequeña. ¿Acaso puedes saltar de un aro a otro? ¿Como yo? Por supuesto. Un niño podría hacer eso. Vaya. Necesito un poco de práctica. Ahora que les mostré de lo que soy capaz... ...tal vez ustedes podrían dibujar otro león que me reemplace. Estoy cansado. Para dibujar un león, empiezas con una cabeza larga. Luego dibujas una nariz larga. Sus dos ojos pequeños. Y una boca. Continúas con dos círculos pequeños en la cabeza para las orejas. Y luego una melena grande de pelo rizado alrededor de la cabeza. Dibujas una línea curva para el león. Y luego la cola. Como una serpiente. Continúas con la línea hacia abajo. Dibujas dos patas traseras con unas garras. El estómago. Y dos patas delanteras. No te olvides de dibujar la punta de la cola del león. ¡Listo! Y ahora puedes pintarlo del color que tú quieras. ¡Hola, mis amigos! ¡Hola! Mientras yo duermo, ¿crees que puedes realizar un acto de circo con mi amigo? No, tengo mucho sueño. Pero yo tenía sueño antes que tú. Oye, aquí la... Me parece que los leones duermen demasiado. Y el resto del tiempo pelean para ver quién es el que manda. Y ahora es tu turno de dibujar un león. ¡Diviértete! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Ludi! ¡Hasta pronto, Judo! ¡Hasta pronto, Judo! Muy fáciles. Con Lui dibujemos, dibujemos. ¡Hale, Lui! ¡Louis! ¡Dibújame un caballo! ¡Arre! ¡Arre! ¡Wow! ¡Hola, amigos! ¡Soy gran jefe indio Louie! ¡Hola, gran jefe indio Louie! ¡Arre! ¡Arre! ¡Uh! ¡Hola, amigos! ¡Yo ser gran jefa india Yoko! ¡Hola, gran jefa india Yoko! ¡Oh! ¡Qué es tan divertido, Yoko! ¡No te pareces en nada un indio Louie! ¿En serio? ¡Mira esto, Yoko! ¡Gran jefe indio Louie sabe que alguien pasó por aquí hace poco! ¡Oh, sí! ¿Quién fue? ¡Mmm! ¡Una mariquita! ¡Trata de hacerlo tú! ¡Bien! ¡Yo, gran jefa india Yoko! ¡Saber cómo hacer la danza de la lluvia! ¡Ey, ha, mi, ha, no, ha, no! ¡Ey, ha, mi, ha, no, ha, no! Entonces, no tan mal, ¿cierto? Tengo una idea. Para ser como verdaderos indios necesitamos un caballo. ¡Espera aquí! ¡Ya vuelvo! ¡Un caballo! ¡Por supuesto! Amigos, ¿les gustaría dibujar un caballo con nosotros? ¡Sí! ¡Yupi! ¡Ay, a mí, a no, a no! ¡Yay! Pon atención, Yoko. Para dibujar la cabeza del caballo, dibujo una línea ondulada que va hacia abajo y luego vuelve a subir. ¡Lui! ¿Dónde está su nariz? Ellos no tienen nariz, tienen hocico. Dibujaré dos puntos para sus fosas nasales y una línea para su boca. ¡Es como si sonriera! Ahora dibujaré dos triángulos encima de la cabeza para sus orejas y dos puntos para sus ojos. Ahora dibujaré su cuello, su lomo y bajaré con una larga línea ondulada. Ahora dibujaré sus patas. Dos patas traseras, una línea para su estómago y dos patas delanteras. Y una línea hacia arriba hasta el cuello. ¡Luli! ¡Yo voy a dibujar su crin! ¡Miu! Dibujo una línea justo a lo largo del cuello del caballo. También necesito una cola muy linda. Como esta. Necesita pezuñas para que galope muy rápido. Dibujaré un pequeño cuadrado al final de las patas. Yo voy a hacer lo mismo en las otras patas. ¡Lui! ¡Nuestro caballo está hermoso! Lo que tenemos que hacer es... ¡Pintarlo! ¿De qué color lo pintaremos? ¡Café! Yo voy a pintarle su crin y su cola. Y yo su capa. ¿Le vas a dibujar una capa? No, no, Yoko. Se llama capa de un caballo al color de su piel o su pelo. ¿Comprendes ahora? ¡Oh! ¡Ya sabía eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Tarán! ¡Hola, compañeros! ¡Hola, caballo! Jugamos a los indios. ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está haciendo? ¿Vamos a jugar a los indios o no? ¡Soy un caballo salvaje! ¡Atrápame si puedes! ¡Eso no es justo! ¡Vuelve acá! ¡Espera, Yoko! ¡Tengo una idea! ¡Para dibujar la cabeza de un caballo, haces una línea ligeramente ondulada, que baja y vuelve a subir. Luego, dibujas dos puntos pequeños para sus fosas nasales y una línea para su boca. Dos triángulos pequeños encima de la cabeza serán sus orejas. ¡Así! Y dos puntos pequeños para sus ojos. Ahora, dibuja su cuello, su lomo y baja con una línea ondulada. Dibuja sus dos patas traseras, una línea para su estómago y dos patas delanteras. Después, vuelves a subir para dibujar su cuello. Y no te olvides de dibujar su crin y su cola. Y las pezuñas para que pueda galopar muy rápido. ¡Ahora solo tienes que pintarlo! ¡Arra, caballito! ¡Me encanta jugar a los indios! ¡Ahora, caballito! ¡Te atrapé! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Luis! Les voy a enseñar Ahora a dibujar Divertido es Siempre un dibujo hacer ¡Dibujemos con Luis! Vamos a pintar Mágico será Y nuestro dibujo Se hace realidad ¡Dibujemos con Luis! Vengan y dibujen Te vas a entretener Conmigo muy fáciles Con Luis dibujemos ¡Dibujemos con Luis! ¡Luis! ¡Dibújame un camello! ¡Dibujemos con Luis! 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 ¡Espera! ¡Tengo mucho, mucho calor! ¡Espera, Yoko! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Se acabó! ¡Tenemos que llenarla! ¡Mira, Yoko! ¡Hay un oasis justo allá! ¡Louis! ¿Qué es un oasis? Es un jardín pequeño en medio del desierto donde puedes encontrar agua. ¿Agua? ¡Agua! ¡Vamos, Louis! ¡Sí! ¡Rápido, Louis! ¡Rápido! ¡Louis! Escucha, Yoko, sé cómo ir más rápido. ¿Cómo? Lo que necesitamos es un camello. ¿Un camello? Sí. Vive en el desierto. Hace viajes largos y muy, muy rápidos. ¡Vamos! ¡Apresúrate y dibújalo! ¡Vamos, Louis! ¡Vamos, Louis! ¡Vamos, Louis! ¡Dibuja! Para dibujar un camello, miren esto. Dibujo dos olas. ¿Cómo estás? Estamos en el desierto y Louis dibuja el mar. Muy extraño. No, no. No es el mar. Es el lomo del camello, que parece una ola. Y ahora, dibujo la cabeza. Las orejas, la boca, el cuello, los ojos y la nariz. Ahora, las patas. ¿Te ayudo, Louis? ¡Oh! 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 Una, dos, tres y cuatro. Termino con la cola. Y ahora, tenemos que... ¡Quítalo! Muy bien dicho, amigos. Hola, camello. Soy Louis. Y ella es mi amiga Yoko. Hola, amigos míos. Díganme dónde quieren ir hoy. Al oasis, por allá. Queremos llenar nuestra botella. Muy bien. Vamos entonces. Vamos al oasis. Si no es mucha molestia, ¿podríamos ir un poco más rápido, por favor? ¿Tienen prisa? ¿Por qué no lo dijo antes, linda señorita? ¿Escucharon eso? Sí. Te llamó linda señorita. Así es. Soy muy linda. Bien, ya llegamos. Ahora todos abajo. Ay, estoy realmente cansada. ¡Agua! ¡Agua! ¡Oh, agua! ¡Oh, gracias, camello! ¡Oh! Eso fue encantador, Yoko. ¿Usted cree eso? ¡Louis, ven rápido! ¡Yupi! ¡Muy bien, Louis! ¿Le gustaría deslizarse por mi cuello, señorita? ¡Sí! ¡Sí, louis! ¡Fantástico! Mira, Yoko, nuestra botella está llena. Y tú, camello, ¿no tienes una botella? ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo algo mejor. Mis jorobas son como dos grandes botellas, Yoko. Así puedo beber una gran cantidad de agua. ¡Camello! ¡Deja algo para nuestros amigos! ¡Lo siento! Para dibujar un camello, empieza haciendo el lomo como una ola. Porque los camellos tienen dos jorobas. ¡Exacto! Luego la cabeza, las orejas, los ojos, las fosas nasales y las patas. Una, dos, tres y cuatro. Y para terminar, la cola. Y ahora solo tienes que pintarlo. ¡Oh, qué hermoso color! ¿No lo creen así? ¡El rojo es un muy, muy buen color! Y ahora, a cruzar el desierto. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, Luis! ¡Hasta pronto, Yoko! ¡Lui! 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 ¡Lluís!